¿Quién quiere un dulce? Vamos que se nos acaban los dulces ¿Quién quiere un dulce como yo? Un dulce como yo Un dulce que nos queda un poco Tenemos el chocolate Dulce de leche La merienda de Hotel Selva Un dulce como yo Estos argentinos son todos Un dulce, un dulce Ojo, que son dietéticos A comerse un dulce Que esto no engorda, que el engorda es uno Eso, un dulce Vamos a la merienda Para que vean este verano Vamos a visitarnos Dicen que un dulce Que esto no engorda Que el engorda es uno, no el dulce Cuatro ¿Cuatro? Uy, te voy a poner A ver los dulces ¿Qué va la merienda? Merienda La merienda Más de tres engorda Colesterol Acidúrico La gota Buenas光 Acidúrico C hingeas